¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez es un vídeo muy especial, es del FIFA 12, y estoy con una persona muy especial, mi puto primo. Hola a todos. Bueno, habla más alto, di hola a todos más alto. Bueno, es Álvaro, es bastante bueno al FIFA, yo sabéis que no juego al FIFA, no soy bueno, así que he dicho, pues bueno, llamo al primo de Sara, a mi primo, y que venga aquí a enseñarnos un poco, a enseñarme a mí, a ver cómo juega un partido online. Esto es un live, es un comentario en vivo, estamos en vivo, está él jugando, va a intentar ganarle a alguien online, y bueno, vamos a ver cómo se le da y a ver si quiere darnos unos consejos a los que somos más novatos como yo, que no sé ni pasarla. Se pasa con la letra B, ¿no? Bueno, seguramente pierda porque siempre quedó mal, pero bueno. No, siempre queda bien, ya veréis como juega bastante bien. Si juega mal es porque está muy nervioso, ya me estaba diciendo antes, estoy muy nervioso Ángel, no voy a poder hacerlo, me puedo suicidar, y le digo, no te suicides, hombre. Pero es normal, vamos, nosotros cuando hicimos el primer gameplay también, vamos, estábamos más nerviosos que él todavía. Tened en cuenta que es su primer gameplay, espero que os guste, o sea, animarle con un like, que eso seguro que le anima bastante a que esté mantías con nosotros. Él no tiene canal ni nada, o sea, que no estamos buscando ni patrocinar a nadie ni nada, que nadie empiece a pensar gilipolladas. O sea, él no tiene canal, hace esto desinteresadamente. Eso lo he pedido yo, le he dicho, a ver, la gente querrá ver, la gente querrá ver algo de FIFA en el canal, y bueno, qué mejor que alguien que sepa jugar, no como yo. Y que bueno, acabamos de ver que has hecho la cantada del año. Dios, tío, estoy puto nervioso, tío. Está muy nervioso, o sea, de verdad que juega bien. No, tú puedes, Álvaro. También decir que es un partido online, que no es un partido contra la máquina. Ay, es que me toca el bueno, ¿sabes? Es que encima me toca el bueno. Cago en la hostia. No es un partido contra la máquina, como haría cualquier persona en los manos, esto hemos dicho, online. Y que sabe quien quiera, como si quiera estaría el primero del mundo. Vamos a ser valientes, aunque perdamos. Esperemos que no sea el primero del mundo, sino... Madre mía. Habíamos el chute de... de... de pedo. El chute de manco este. No sabéis tirar, el puto cabrón. Bueno, como todos sabréis, eh... han quitado... han puesto un nuevo sistema de defensa en el FIFA, que a mí se me da muy mal, vamos. Sí, es la gran novedad, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, pero a mí, vamos, a mí... se me da fatal, la verdad. Vale, hay que decir que has jugado cuatro veces contadas al FIFA, al FIFA 12. Sí, también es verdad. Bueno, que estén tus primeras partidas, que vamos, que la gente tenga piedad. Eso espero. Que no te asesté puñaladas. Animadlo, animadlo, y así estará más veces y podréis ver más FIFA en el canal. Me cago en la hostia. Porque si esperáis que yo aprenda a jugar, vais muy apañados. Sabéis, es que encima va a quedar mal, porque este tío es bueno. Mírale. No pasa nada. Bien jugado. Mira, mira, mira. Vale, bien. Muy bien. Has quedado mal, tío. Es que yo me cago en todo, sabás, eh. Está temblando en todo. No, tío, eso es del frío, eh. Ah, buen día, parece que estoy en el polo norte. Mierda, yo que te estoy excusando. No, es que hace un frío hoy aquí que vamos. Mira, oh, me cago en la hostia. Mira, si llevas las manos a la cabeza igual que tú, ¿sabes? Se han hecho el mismo gesto. Dios. Sabes, estamos compenetrados. Loco, arientan desde jugar a FIFA, ¿sabéis? Claro. Así juego mejor. Madre mía. Mira, mira cómo voy de este, mira, eh. Atentos. Ah, mierda, he quedado mal. Te estás quedando mal todo el rato. Te estás quedando mal todo el rato. Encima te dan un trofeo. Trofeo de pena. Menudo caño. He conseguido cincuenta mil trofeos, ¿sabes, no? He jugado putas veces y te he conseguido como diez trofeos, creo. Menudo caño, que debe ser en la descripción. Queda mal tres veces. Madre mía. Bueno, va, para compensarlo marca ocho goles y bueno. Bueno, bueno, eso es algo, eh. Y te dejamos irte a casa. Por favor, deja el mismo a casa, eh. Madre mía, que mal. Bueno, ¿a quién quieres saludar, Álvaro? Bueno, bello, que sea nadie, tío. ¿Alguien voy a saludar? Vaya un golazo tan marcado. Alisma. Esto no es un golazo, tío. Eso es una puta cantada del portero. ¿Lo has visto? Este portero... Esto me lo dice mucho la gente, que canta mucho el portero. Y bueno, en esta ocasión vemos como que es un poco verdad. O sea, ha sido un poco falsete, ¿no? La verdad es que este portero es un poco... Es Zed, sí, pero es Zed, pero es un paquete en este juego. No sé por qué. Todos los porteros que me cojo yo son unos paquetes. Y bueno, ¿qué equipo ves aquí el mejor que han puesto en el FIFA? Muy descompensado. Pues... Creo que por ahora el España es el que más tiene, ¿no? De todos. Por lo que hemos visto antes, creo. Sí, la selección de España, sí. Y como club, pues... El Barça. El Barça. Sí, vamos. Se han pasado un poco, la verdad. Está... Bueno, voy a tener que contar que... Bueno, yo creo que FIFA siempre se... Se fija más en el ranking de la FIFA, ¿no? Propiamente. O sea, ha estado este año el primero España. ¿No? Creo que están en el primero del ranking. Y se han fijado en eso. Sí, el FIFA se suele fijar más en los equipos ingleses, ¿eh? Sí. ¿Qué me pone mejor los equipos ingleses? Me he fijado. Los únicos que ponen buenos son el Barça y el Madrid. Los demás pasan dedo yo, ¿sabes? Sí, hemos visto como el Valencia lo han puesto un poco... Cuatro estrellas y media. Tampoco me parece... Sí, ¿sabes? Que yo soy de Valencia y me cago en todo. Del Valencia, no de Valencia, ¿eh? Él es de Burgos. Es del Valencia el pobre Álvaro, así que... Imaginaos el disgusto que se ha llevado a ver eso. Sí, tío, estoy disgustado. Lo ha querido devolver y... O sea, le han dicho los motivos. No funciona, ¿no? Que tiene cuatro estrellas y media el Valencia. Y dice, bueno, eso no es motivo para que devuelva vuestro el juego. Si saludas a Isma le harán eso. Yo que no. Un saludo para Isma. Dios tío, lo tengo saluda yo. Madre mía, mía, mía. Atentos. Eh, penalti. ¡Dios! ¿Cómo puede ser este árbitro tan cabrón? Madre mía. Te has tenido que tropezar, ¿eh? No me jodas. Que es una máquina. El árbitro no puede joder fallar. Venga, anda, pero ¿esto qué pasa? ¿Me quiere dejar mal este tío? ¿Qué pasa? Eso parece. Tío, ¿el portero ese qué pasa? Es que todos los que juego yo son... Son casillas, ¿sabes? Casillas, pero casillas. Bueno, si... Si os está gustando... Que comente mi primo, bueno, pues lo ponéis en los comentarios y eso. Y si le apetece otro día, pues ya... Ya haremos más con él. ¿No? Sí. Sí, pero seguramente no le guste. Vaya, ¿por qué no? Porque aparte que juego mal. Bueno, aquí no sé cómo lo estaréis viendo, pero vamos, eh... En lo que es detrás de las cámaras, por decirlo así, estamos todo el día partiéndonos el culo. Sí, sí. Y bueno, que me jode que yo juego bien, pero ahora estoy... Bueno, a ver... Está claro. Es un live, es su primer comentario en vivo, encima. O sea... Doble dificultad. No se está... No se está concentrando. No, tío, no. Tenéis que contar eso. Se está poniendo muy nervioso. Quiere... Quiere ganar o va a ganar. O sea... Se está poniendo muy... Se está poniendo muy nervioso por eso, porque va a ganar. Sí, tío. Está sudando sangre y todo. Sí, mira, ve, estoy... Le falta sangre del cuerpo, vea. Madre mía. Bueno, ¿tú cómo lo ves? Después del descanso. Pues mal. ¿Tú crees que va a ganar o no? Si saca torres, sí. No, le ando, porque torres es un paquete. ¿En el juego o en la vida real? En las dos sitios. ¡Hala! Ya. Ya estaban a matar. No, tío, es verdad. Que la gente se te tira al cuello, eh. Pero qué coste que le voy a sacar, eh. Va a quitar esto y va sin coño, eh. Para mí, Torres... Vale, que últimamente ya no es lo que era, pero... Para mí es uno de los mejores. Bueno, a ver, yo creo que todos los jugadores pasan por una época, ¿no? Está claro. Una época más buena, otra más mala. Hemos visto a Ronaldinho, a... A Beca. A Ronaldo también. A Cristiano, no, al otro Ronaldo. Hemos visto muchos jugadores... Hemos visto muchos jugadores que, bueno, han tenido en su época y, bueno... Se les acaba la edad de oro, eso siempre. Claro. Me cago en todo, de la... Si no tenían... Sin dioses, ¿no? Se ha comido ya dos penaltis, ¿no? Ahora a lo mejor... Yo soy del Barça, ¿vale? Ahora a lo mejor Messi destaca, pero... Le va a llegar también su... Su año malo, eso está claro. Claro, tío, pero tú eres del Barça, ¿qué vas a decir? Eh, pero qué pasa, tío. Hombre, no es que sea del Barça, es que pasa con todos los futbolistas. Claro, pero todos sabemos que el mejor del Barça es Villa, ¿no? Eso está bastante claro. Tú por qué eres del Barça. No, tío, yo soy fronilla. Madre mía. Esto lo voy muy mal, ¿eh? Madre mía, bien, 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 bien. ¿Ganarás? ¡Uy! Te juro que ese portero me está tocando los cojones, ¿sabes? Te juro que ese portero ya está... está retórico, ¿sabes? Te meto de los huevos, ¿eh? No, está hablando otra cosa. Es que elijo unos momentos para hablarme de cosas que son un poco raros. ¿Sabes? Te último que dijo cosas de mí y murió, ¿sabes? ¿Ah, sí, cómo se llamaba, eh? ¿Eh, eh? No me acuerdo, ¿sabes? ¡Mentira todo! ¿Sabes? Espera, espera, mira, mira. ¡Espera, espera, mira! ¡Mira, espera! ¡Es todo el gol! ¡Es todo el gol, no me jodas, no me falles esa, venga! ¡Ya era hora, ¿eh? ¡Ya era hora! ¡Que si no te mata! Y mira quién marca, mata, el margen realista Que si no te mata, eh, lo has pillado, lo has pillado Es el chiste bueno, el chiste fácil Ahora es cuando me gano y le pego una paliza Estate atento que me están mirando a mí Ya empezó el partido Tío, no sé a quién mirar, tío Bueno, si os gusta, ya le he dicho al Álvaro que guarde los mejores Goles online, porque a mí del modo historia Y eso, bah Modo historia, tío, ¿qué dices? Modo historia no, del modo normal Para mí tiene más mérito Más mérito hacerlo online, no, más Hombre, tienes un rival de real No más mérito, sino más morbo, ¿no? Eso sí, pero la máquina de leyenda toca los cojones No, está claro Esa pena suerte, ¿no? Ya de paso decir que... Mirad ese puto gol, de verdad, mirad ese gol Y decidme si no ha sido suerte Mucha suerte O sea, cantada... ¿No ha sido cantada del portero también? No, pero es que... A ver, venga, anda Había habido mano y ha habido de todo, ¿sabes? Ha habido sexo, ¿no? Ha habido sexo, sí, ha habido orgías ahí Sexo en Nueva York Encima Torres, tío Nueva York A ver, tu primer vídeo no puedes perder Concéntrate Dios, tío, no quiero quedar mal Deante de YouTube De todo YouTube Está muy nervioso, es... Un gran fan de nuestros vídeos Y bueno Nunca lo he animado... Nunca lo he animado a que salga en un vídeo Bueno, está su primera vez Espero que... Bueno... No sepáis apreciar No seáis malvados Ya lo hará mejor, hombre O sea, es cabrones, hombre Que soy... Soy novato así, como se diga Además le he dicho que no se elija ni al Barça ni al Madrid Porque eso ya es muy típico, así que... Si me he cogido a otro más típico todavía, ¿sabes? Madre mía He dicho, Álvaro, cógete al Valencia si quieres Pues seguro que si me voy a coger al Valencia ya poco mejor ¿Te motiva más o qué? Eso es posible Pero venga, anda, venga Gol A esos gols, el gol Bueno, va bien, va bien, va bien Y seguramente mire los tiros y tenga yo más, la verás Estrellando una paliza Encima Decía Fernando Torres, malo, pues toma ¿Eh? Toma Demostrando Es el que te ha ganado y con el que has remontado Fíjate Empate a dos Porque te ha marcado con España y luego has marcado tú con Chelsea O de presente, tío Ya le puedes pedir disculpas públicamente Sí, vamos, yo a ese no le pido disculpas en mi vida ¿Pero qué te ha hecho? Me cae mal, ¿sabes? ¿Por qué? No sé, tío Tío, la pillamanía, yo no lo sabía Yo sí, tío ¿Te atropelló un día con el chihuahua o qué? No, le pisó un dinosaurio No, tío, me atropelló y sabes, y me jodió bastante Bueno, deciros que el Josemi ya se ha ido, ya está en Benidorm Así que bueno Pues eso, que lo sepáis Ya he dicho la parida Está tranquila A ver, una parida no Es simplemente para que la gente del canal sepa que el Josemi ya no está aquí Es que lo que no sé es cuándo voy a colgar este vídeo, ¿sabes, Sara? O sea, igual ya hace dos meses se ha ido a su casa Pero da igual, el caso es que ya no está aquí Lo subas hoy o dentro de dos meses ya no está aquí A lo mejor sí que está, porque cuando lo subo ya está aquí otra vez, ¿sabes? Igual se muere y todo ya Ha pasado lustros y todo, ¿sabes? Pasa lustros, ¿sabes? Claro, me he muerto y está mi hijo subiendo el vídeo Está FIFA 200, ¿sabes? ¿FIFA 200, tío? Ya no se llama FIFA, se llama FIFA Pro, boludo ¿FIFA Pro? ¿Eso qué es, una fusión entre Pro y FIFA? Sí, sí, vamos Decidieron en el 2024 no seguir con la guerra de FIFA y Pro Y llevarse todas las ganancias juntos Crear el simulador definitivo Con el sofisticado motográfico de PlayStation 2 Me gabe la hostia Está pegando al avanzos, ¿eh? Sí, sí, está pegando al avanzo impresionante, ¿sabes? Me ha pegado un hostión Un hostión Mira, mira, va a acabar en tragedia Sí, sí Voy a poner a sencillarme gente al final Madre de Dios Bueno, explica algunos trucos que algunas personas no pueden saber ¿Qué es lo que sueles hacer tú? ¿Cómo sueles ganar? ¿Cómo que te es más fácil a ti? Yo juego al contraataque Me decías antes el contraataque Sí, tío, porque es que el otro se vea mal, ¿sabes? Eso de jugar como el Barça no, tío A toques cortos no te mola Qué va, tío Tiki-taka para el Barça A mí sí me mola Gracias, tene Queda todo más bonito Por eso eres del Barça, tío Yo chogo bonito Eso sí, vas a jugar muy bien, ¿eh? Eso es lo que vamos a admitirlo todos Y el Madrid, ¿eso está claro? El Madrid, bueno, también, sí, pero menos Hombre, todos tienen... Pero vamos a ver ¡Vamos a ver! Casillas es un poco feo en este juego, ¿no? No me jodas Sí, sí Es un poco feo y cabrón Lo acabo de ver a... Bueno, sí, que te está pegando cada parador Increíble, chaval Madre mía Va, no me va a marcar No voy a marcar, ¿sabes? Marca, marca No, tío, ese portero te ha hecho algo, ¿eh? Es que no sé Ese portero ha hecho algo Venga, que tú no puedes, Álvaro Digo, que puedes Centra, chuta, gol ¡Ole! Ahí estamos Sí, Fernando Torres, encima, mira Te está dejando... Te está dejando un feo, ¿eh? Te está dejando de puta pena, ¿sabes? ¡Mírale! 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 Dios, tío ¿Y con la cabeza? Dinosaurus Tres puto miedo, sabes? Tres puto miedo Venga, márcale otro Para que no se diga No, es que hagan las dos suertes Mira, el segundo Mira, él Mira qué le voy a hacer Le mata Le mata Le voy a ir con mata de todo Ya verá Es que es normal que pierdas Es que cada vez que hablas me miras Dios, tío No sé qué hacer No está mirando la pantalla, no está mirando a mí Me cago en diez Dios tío, ¿no? Hola ¿Hala qué? Dios tío, soy un puto paquete, tío Me acabo de dar cuenta ¿Sabes? Todavía me empata y todo Menos que eso es un paquete, es que es tan nervioso Eso espero, si no... No, es que es un paquete y ya está Y el saludo a Isma lo voy a decir yo, ¿sabes? El saludo a Isma lo voy a decir yo Vale Saludo a Isma y a saludo a Isma ¿Habéis visto el panorama ese? Hay cuatro goles de Fernando Torres Es el mejor del partido, ¿eh? Lógicamente ha marcado cuatro goles O sea, ha estado en dos equipos diferentes ¿Cómo no va a ser el mejor? Pues bueno, chavales, espero que os haya gustado Y bueno... Ya lo pondréis en los comentarios Si queréis más partidos como este, más lives como este Y bueno, espero que os haya sido de vuestro agrado Y que no hayáis tomado ningún comentario Como anti-nada O sea, yo ni soy de un equipo ni de otro así a malas Ni eso, a mí el fútbol, bueno... A ver, pues simplemente sois aficionados y ya está Soy aficionado y ya está A mí yo no me... Sí, sí, a ejercicio Lo estoy explicando porque siempre hay gente que Suelta alguna tontería de comentario Y pone tonterías y empieza el otro a contestarle tonterías Sí, siempre hay peleas Sería la de Cristo Y a mí eso, la verdad, me parece... No me gusta que por un comentario que haya dicho yo encima Pues tomen a mal Pues eso, en definitiva, que nadie se ofenda Bueno, pues chavales, esto ha sido todo Y espero que os haya gustado Y hasta la próxima Adiós Adiós